Tenga listo su tinto que ya vienen los huevos, revueltos y sazonados con el fin al enroque paisa del GEA. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Ana León. Hoy es jueves 18 de enero. El viernes pasado, Gustavo Petro fue anfitrión de un almuerzo con los líderes del grupo empresarial antioqueño GEA y los banqueros Gilinski, encuentro que vendió como el fin del conflicto empresarial entre ambos. Pero tan solo cuatro días después, Jaime Gilinski se aseguró un puesto en la junta directiva de Sura, de propiedad del GEA. Eso quizás sea una medida de aceite para la tensa calma entre los dos grupos mientras se ejecuta el acuerdo de paz con el que prometieron partir cobijas definitivamente. Por otro lado, y como consecuencia de la toma hostil de Gilinski, lo que sí es claro es la decisión al interior del GEA de acelerar el desmonte de su modelo de propiedad cruzada. El fin del famoso enroque paisa. Para explicarlo, invitamos a Edison Henao, el periodista de La Silla que sigue las movidas políticas y empresariales en Antioquia. Bienvenido, Edison. Hola, Ana. Un gusto estar por acá de nuevo. Gracias por invitarme. El viernes pasado, Presidencia anunció, entre otras cosas, su contribución a la suspensión de un conflicto, a propósito de la reunión de Petro con los Gilinski y algunos miembros del GEA. Edison, tú tienes los detalles de ese encuentro en Casa de Nariño. ¿Cómo fue? ¿Sí fumaron la pipa de la paz? Bueno, digamos que sería un poco apresurado, pero podemos primero, Ana, recordar que este pulso entre el GEA y los Gilinski, aunque tiene raíces en un negocio que hicieron los dos grupos en el pasado, hace muchos años, comenzó formalmente en noviembre de 2021, cuando los Gilinski lanzaron la primera OPA por Nutresa, el grupo de alimentos del grupo empresarial antioquiano. Luego vinieron seis OPAs más para ganar participación, no solo en Nutresa, sino también en Sura y Argos. Con esas siete OPAs, los Gilinski se gastaron cerca de 2.500 millones de dólares con el apoyo de sus socios en los Emiratos Árabes y HC Capital. Fue apenas en junio del año pasado que empezaron como a soplar los vientos de acuerdo entre los representantes del GEA y los banqueros vallecaucanos cuando decidieron ponerle de una vez por todas fina a las hostilidades. En ese momento, el GEA se comprometió a ceder el control de Nutresa a cambio de la retirada de Gilinski de Sura y grupo Argos. Justo ese fue el acuerdo, Ana, que protagonizó la conversación a manteles con Petro en casa de Nariño. Aunque el presidente aprovechó el espacio para montar a estos cacaos en el acuerdo nacional, tal cual la foto que vimos en Cartagena hace unas semanas, también se comprometió a firmar el decreto que le da dientes a la superfinanciera para darle luz verde a este trato. Pero el almuerzo, Ana, aunque todo un éxito, según nos contó una fuente que participó del espacio, es solo el primer apartado de los últimos capítulos de esta novela. Justo en la nota que publicaste sobre esa movida, explicabas que la llegada de Jaime Gilinski a la Junta Directiva de Sura el martes pasado un poco contradice el buen ambiente de las relaciones entre esos grupos empresariales. ¿Por qué? Sí, lo que pasa es que con los efectos del almuerzo aún son difusos. Un día antes se suspendió una asamblea convocada por Jaime Gilinski aquí en Medellín para renovar su participación en la Junta del Grupo Sura y justo este martes, ¿qué pasó? El banquero aseguró una silla en ese órgano directivo, una movida que nos explican los protagonistas de esta disputa. Y aunque la fuente que estuvo en el almuerzo en Palacio nos contó en su momento que este tema se puso sobre la mesa, no nos quiso entregar detalles. Y lo pactado en ese frente es importante, Ana, porque una vez se ejecute el acuerdo entre G.A. y Gilinski, pues los banqueros caleños no tendrían por qué tener asiento en la Junta de Sura. La movida hasta ahora lo que interpretamos es que podría ser una forma de Gilinski de meter presión para que el G.A. cumpla el acuerdo a rajatabla o puede que la negociación tenga otra arista que aún no conocemos y que se haya conversado en el almuerzo en presidencia. Y digamos que una movida paralela pero íntimamente relacionada con el conflicto del G.A. y los Gilinski es el cambio de raíz que está ocurriendo al interior del grupo empresarial antioqueño. ¿Cómo se está transformando su modelo? Lo que pasa es que las transacciones pactadas con Gilinski, contrario a lo que se esperaría, harán del G.A. un modelo de propiedad cruzada mucho más enrocado, algo así como el enroque del enroque. ¿Por qué? Porque digamos que una vez se ejecute el acuerdo, Sura y Argos, lo que va a quedar del G.A. serán mucho más dueños entre sí, tras recoger las acciones que tenían en Notresa. Grupo Argos va a quedar siendo más dueño de Grupo Sura en comparación con el pasado y Grupo Sura también va a tener más acciones de sí misma en una especie de recompra de acciones y también va a quedar con una participación en Argos. Pero esta nueva versión del enroque será distinta porque ahora el G.A. no tendrá varias cabezas con el mismo porcentaje de participación como lo tuvo en su momento, sino que tendrá dos o solo una que podrán cambiar las relaciones de poder al interior del grupo. Lo que dicen los analistas y lo que alcanzamos a proyectar con el acuerdo es que el Grupo Argos será el que dará línea en muchos sentidos. ¿Pero la idea acaso no es que el G.A. deje de ser la muralla de la élite empresarial paisa y se abra más a otros mercados, incluso el mercado extranjero? Sí, de hecho un ex directivo de una de las compañías del G.A. nos confirmó que el desenroque ha sido el propósito del grupo empresarial antioqueño desde hace varias décadas cuando comenzaron a vender parte de las acciones a los mercados extranjeros. Lo que pasa es que digamos que para poder liberar ese modelo del enroque hay que hacer esta parada obligada y enrocar más a Sura y Argos. Es una consecuencia directa de la toma hostil de Gilinski. Ya luego vendrán dos escenarios, que Argos consiga un socio interesado en comprar su parte en el negocio de Nutresa o que ambos grupos decidan comprar la parte que tienen en el otro. Cada opción tiene pros y contras, no sé si se los cuento rápido. De una. La opción de compra implicaría una liquidez que los grupos hoy no tienen, es decir, la compra entre ellos, además de un endeudamiento que podría ser altamente riesgoso. Y las opciones de desenroque por la vida de un socio nuevo, pues son complicadas porque el GEA pues tiene recelo con todo lo que pasó con Gilinski y encontrar un socio que le guste a todo el mundo no será cosa fácil. Bueno, por ese contexto, ¿hay alguna fecha o momento clave que nos dé más luces del desenlace de este novelón económico? Sí, la primera fecha, Ana, depende del presidente Petro, que deberá firmar el decreto a cargo del Ministerio de Hacienda, que finalmente respalda el acuerdo entre estos grupos empresariales, porque como le decía, en la normatividad vigente a junio del año pasado no había soporte jurídico para hacer esa transacción. Y la otra fecha importante en esta novela será marzo. En marzo habrá asamblea ordinaria del grupo Sura y ahí sabremos si Gilinski sigue o no en la junta, si Jaime Gilinski sigue o no. Bueno, entonces tendremos un poco de certeza respecto a si este cuento le falta un pedazo o si todo ya está saldado. Bueno, Edison, seguiremos entonces pendientes de esa movida económica. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitar. Y arranque el día con estas movidas. Campesinos en Quindío están convocando un paro agrario el próximo sábado reclamándole al gobierno la demora en la entrega de tierras. Y la Procuraduría le abrió investigación al exalcalde de Cartagena, William Dow, por presuntas irregularidades en la contratación de un colegio por 17.000 millones de pesos. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá, cada mañana, estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz, yo soy Ana León. Nos escuchamos mañana. Gracias. 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 Gracias.